Pues nuevamente aquí, este, haciendo un video Esta es una 2003 Hyundai Santa Fe Ustedes tienen un problema similar Se los, se los voy a, como dice aquel, resolver en si Pero yo tenía un problema, este es mi carro Esta es una 2000, como pueden ver ahí, 2003 3.5 Hyundai Santa Fe Y este es el motor que tengo aquí en este carro La cuestión de que este carro Cuando iba corriendo como que la transmisión no No pasaba de la tercera Cambiaba en primera y pateaba Y este, cuando pateaba Cambiaba hasta tercera y no cambiaba la última Ya no, ya no corría Le podías dar hasta 60 Pero ya no cambiaba la otra Que ya es la que se queda para correr Ya cuando vas arriba de 65 Entonces, este, pues No hacía, no hacía el cambio Y en veces lo hacía, a veces no Y yo pensé que era este aquí Y se lo cambié Porque decía que supuestamente el código que tenía Y este, pues estaba ahí Tratando de arreglarla y eso Y me Y me, este, problema era De que si ustedes ven el Ese ahí Del housing Si ven lo blanco del silicón El housing tiene un 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 fío Que es una rueda Así como si fuera un anillo Delgado, más o menos Como de unos Como lo de este cable, así Así, más o menos de grueso Y ese va en el termostato Entonces ese Cuando las mangueras A veces que Las mangueras están muy Muy a presión Y eso de lo caliente Se empieza A salir un poco de agua Pero ya cuando está caliente No cuando está así Parado O así Solamente cuando está ahí Ya lo has corrido bastante Entonces el Este El de la transmisión Hace un cambio Que les digo Que el cambio ese Que no deja Pues Hacer hasta el último Y Como que tuvieron Falso contacto Entonces Tiraba Antifreeze Ahí Si pueden Vamos a ver Si podemos apreciar Eso Voy a acercarlo Un poco Vamos a ver Ah Ya se miró Un poco más A este sensor De ahí Miren Está al lado Del cable Aquí así En este lado En mero bajo Tiene un sensor Ya lo miraron Donde está el papel Ahí Ahí donde da el papel Ahí Este sensor De aquí Que tiene El conector Ahí donde está El papel blanco Ya lo miraron Ahí Este sensor Como lo pueden apreciar Ese sensor Ese Ese sensor Se llenaba de agua Ahí en ese pedazo Entonces Empezó Como a corrocear De ploc Y Pues Yo chequeé Si miran Un poquito Todavía que tiene aquí Este antifreeze Y no se ha quemado Por lo mismo Que Yo le eché agua Para que se Se saliera El antifreeze De ahí Ya con el mismo Caliente Se quitara Pues El agua Se evaporara Pero Ese era mi problema Y Pues Nada Solamente Les quería Dejar saber Que Si ustedes Tienen ese mismo Problema En estas camionetas Chequense Para ver Si eso Está El housing Este de aquí Que está tirando Agua O Bueno Más bien Si está tirando agua O ya sea Antifreeze Y ese conector Está lleno de agua Ese va a ser Su problema Necesitan Si ustedes ya Tuvieron mucho Ese problema O algo Ese conector Probablemente Conseguirlo Si usted No se En caso de que Ya está muy Corrosivo Mejor cambiarlo Y este Ponerle otro Y solamente Ponerlo Cable por cable Como va Ese es el De la transmisión Y ese es el Que hace Que patee Cuando va Cambiando Patea Y a veces Pensamos Que es la Transmisión O Sensores Como TPS O este Acá O el de abajo Que lleva uno Abajo Ahí Puedo Del aero O este Que a veces Lo marca La camioneta Este me Marcaba a mí Pero en sí No era este Yo se lo Cambié Pero como les digo Pero no Era este El que fallaba Sino que Era ese De ahí Ese De ahí Ese Es que aquí No está moviendo El dedo mío Ahí Ese Y pues Nada Que tengan Una feliz Tarde Y pues Que ojalá Y les ayude Este video Si Tú tienes Una camioneta Como esta Es 2003 A lo mejor Probablemente Bueno No sé Así Que año Traiga Este motor La verdad De que año Que año Pero hay Unas cuatro La mía Es seis Seis cilindros Si tú Tienes una Como esta Este motor O que sea Seis cilindros Y tenga Esa misma Bajada El problema Va a ser Ese Y ojalá Que te ayude Este video